Los ministros del Mesías llegaron para quedarse en tu corazón, Señor Jesús. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Dios, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en voz de ti, Jesús De ti, Jesús, el centro eres solo tú Los ministros de Mesías, Carlitos El sentimiento en ese piano El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Toda rotilla se doplará Y toda lengua te confesará Cristo Tú eres mi centro Y nada le aporta más que tú Todo el universo gira en voz de ti, Jesús De ti, Jesús Tú eres mi centro Y nada le aporta más que tú Nada le aporta más que tú Nada le aporta más que tú Todo el universo gira en voz de ti, Jesús De ti, Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú Solo tú Los ministros de Mesías Y de Teproducciones Sí, Dios Sí, Dios answer Sí, Dios